Voy a trasnochar Y en mi mente nada hay La gente empieza a hablar La gente empieza a hablar Aunque tenga una cita más Siempre ellos se van Y la gente empieza a hablar La gente empieza a hablar Voy navegando No puedo detenerlo La música yo siento En mi mente todo muy bien estará Que los jugadores jueguen Que los haters no lo odien Baby, que a ti no te importe Solo muévete Si el corazón te rompe No le creo si te miente Solo voy a moverme Solo muévete Que mejor no perderé Lo siento en mis pies Y ustedes no lo ven Y ustedes no lo ven Bailando solo estoy Y me muevo mientras voy No saben lo que soy No saben lo que soy No saben lo que soy Voy navegando No puedo detenerlo La música yo siento En mi mente todo muy bien estará Que los jugadores jueguen Que los haters no lo odien Baby, que a ti no te importe Solo muévete Si el corazón te rompe Si el corazón te rompe No le creo si te miente Solo voy a moverme Solo muévete Muévete Hey, hey, hey Solo pienso que mientras los mentirosos Tratan de derribarte Con sus trucos tan, tan sucios Podrías disfrutar Con ese De Beat Llegó mi ex Con su novia está Ella es Oh my God Solo me moveré Y para el chico que me ve A bailar lo invitaré Y así podré seguir moviéndome Shake, shake Shake, shake Muévete Gracias.